¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Black, 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 Black W Estamos en un nuevo video Bueno, esta semana hablaré de los tipos de hinchas El hincha piola Ya, hoy día juega mi equipo Vamos a ver cómo va a jugar ¿Quién está juegando ahora por la chuva? El que grita con el alma ¡Alexis! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol con Chetumare! ¡Chúpalo, Barrio! ¡Troquiliao! ¡Vamos! ¡Gol! El local ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Chúpalo, weón! ¿Qué dijiste con Chetumare? El que siempre va al estadio Oye, weón, ¿y la vas a comprarse en la entrada? Weón, ya las tengo acá ¿Está el weón con plata? ¿No es que tenga plata? Me la rogué ¡Con Chetumare! El hincha de cartón Cuando van primero a hacer la tabla ¡Vamos, Con Chetumare! ¡Aquí están los de Rías! ¡Vamos a salir campeones! ¡Me los meo a todos, Con Chetumare! ¡Ah! Pero cuando van últimos ¡Pero todos los weones malos! ¡Que se vaya el entrenador! ¡Echen a todo el equipo! ¡El hincha weas! Es decir que cuando estás viendo el partido de tu equipo O de tu selección ¡Siempre! Pero siempre te va a hablar de otra cosa Que no sea del partido Es algo así ¡Listo! Ya, va a empezar el partido ¡Ya, ya! ¡Veámoslo! ¡Ya! Oye, weón, ¿eso viste lo que pasó en el carrete? No, weón Estoy viendo el partido ¿Me podía hablar eso después? Ya, weón ¿Y cachaste la mirada de hace poco? ¡No, weón! ¡Estoy viendo el partido! Ya, ya ¿Y supiste lo que pasó? ¡Cállate con Chetumare! ¡El que va a querer una foto de su ídolo! ¡Juan! ¡Juan! ¿Me puedo sacar una foto contigo? ¡Por favor! ¡Te lo suplico! Pero por supuesto Que no Ya, weón, ven ¿En serio? No ¿Te la creíste, weón? ¡El que no cacha nada! ¡De fútbol! Oye, weón ¿Qué? ¿Supiste que a Alexis Sánchez Lo compró a Argentina Para la Copa América? ¡Vos soy un bien, weón! Y ese fue el video de la semana Si te gustó Dale like Y si te gusta mi contenido Pues suscríbete Es gratis Comparte este video Con tus amigos Para que se rían De lo weón que soy También me puedes seguir En mis redes sociales Que las dejaré acá abajo En la descripción Escríbeme en los comentarios Si te identificaste Con alguno De estos hinchas Y nos vemos en el próximo video Se despide aquí Black, black, black Tommy ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!